Totalmente colapsada se encuentra la Fundación Hondureña para el Niño Quemado. Esto debido a que 13 menores han resultado afectados a consecuencia del uso de la pólvora, solo durante la celebración del 24 y 25 de diciembre, una cifra récord en comparación al año anterior. Los casos de niños quemados se han incrementado entre el 25 y el 26 de diciembre en seis casos, llegando a una suma o a un dato oficial de 13 menores afectados por pólvora provenientes de diferentes partes del país. Comayagua ya reporta tres casos, Francisco Morazán reporta dos y el resto se disemina o se distribuye en los demás departamentos del país. Con ellos sumamos entonces 13 casos de manera oficial de afectaciones en menores de edad por pólvora. Ante este alarmante incremento, la Policía Municipal ha iniciado a aplicar fuertes sanciones a todos aquellos padres que compren o permitan que sus hijos manipulen estos explosivos, poniendo en riesgo la vida de los menores. ¿Qué compete ahora? ¿Qué es lo que procede ahora? Es citar a los padres de familia. La ordenanza municipal también establece un mecanismo de sanción que va de mil a cinco mil empiras, más castigo comunitario a los padres de familia en estas ocasiones. ¿Por qué los padres de familia se citan y se multan? Porque sobre ellos recae la responsabilidad total de lo que hacen los menores o los hijos en horas de la noche o en horas de la mañana. En el 2022, este centro cerró el año con 13 niños hospitalizados por pólvora, una cifra que ya ha sido igualada, aún sin finalizar el 2023. La Fundación para el Niño Quemado espera que para este 31 de diciembre, la cifra de menores afectados debido al uso de la pólvora no se incremente. Con imágenes de Elvis Zambrano, les...